El músico y productor caleño Sr. Ortegón presenta material inflamable en su nuevo disco de Latin Beat. Un álbum con cortes que ponen a bailar hasta al más tieso ligando salsa, bugaloo, hip-hop, breakbeat, salsa choque, timba, etc. Desplegando la magia del cuero, el poder de los vientos, el repique de campanas, el viaje de teclados, cuidadosas guitarras y el magnetismo de los beats, Sr. Ortegón, a lo caliche, manda en su nuevo trabajo puro voltaje pa' que muevan los pies con una nominación en los Grammy y Latino, dos en premio Shock en diferentes ediciones, un cargamento de maxi-singles, canciones para bandas sonoras y tres álbumes anteriores, Chicken and Nuts, 2003, I'm Getting Loco, 2012, y Bugaflow, 2013. Las maniobras sónicas de Sr. Ortegón brillan enmarcadas en el presente la música latina, esto fue lo que nos dijo, empecé a producir en 2001. Estudiaba música en París, tocaba en la Orquesta de la Sorbona y alguien me llamó para que hiciera un jingle que llegó a sonar en los Olímpicos de Atenas. Hace como siete años también grababa entre otros con DJ Sungu y Bugsy. Más adelante hice música medio-electro con Latino en un proyecto al lado de Pana Black que se llamaba Palma Coco, igual que mi sello disquero, realizábamos una mezcla de bugalú con hip-hop y electrónica y nos nominaron a los Grammy Latino en 2013 en la categoría de Mejor Álbum Fusión Tropical con el disco Bugaflow. En la nueva producción, The Latin Beat, aparecen como invitados Héctor Viveros, de los primeros cantantes del grupo Niche, y Alirio Zapata, uno de los trombonistas más relevantes del Valle del Cauca. Estuve en la tarea de buscar en Cali músicos que le dieran ese sabor, ese tumbao caleño. Me encargué de la parte musical, las composiciones son de Stan Galo, Wok, Pan, Ablachi y Mías, y las cosas de ingeniería las hicimos Stan y yo, en la parte de vientos además tuvimos un músico llamado Cadillac. El proceso del álbum duró dos años. Estuve grabando en Miami, Las Vegas, en el DFI Bogotá, lo titulé The Latin Beat porque fuera del mundo latino, hablo de Estados Unidos, Europa, etc. Latino es todo lo afro-cubano o chucu-chucu, lo que tiene salsa o lo que tiene una conga por ejemplo. Es más fácil decir que el álbum es música latina que decir que es bugalú, hip-hop, salsa, chucu-chucu y que también hay breakbeat, salsa, choque y timba. En el trabajo hay programación, sonidos, sintetizados, percusiones orgánicas, bits electrónicos, etc. Y obviamente está muy marcado por mi escuela que es el llamado French Touch. El primer single fue a localiche que se lanzó hace meses y estuvo compitiendo en el disco de la Feria de Cali. Ahora estamos promocionando el sencillo S-Mama. La forma como se mueve mi material es a través de Internet y con los disc-hockeys de discotecas que programan y son los que ponen a bailar a la gente. Nuestro formato en vivo es un sound system. Mezclo con teclado, hay violín, campana, cantante, un percusionista y un saxofonista o flautista invitado. Así funciona mejor porque es complicado mover una orquesta grande. En este contexto de la música urbana se presta más y es más fácil mover cuatro personas que veinte. La música urbana se presta más y es más fácil mover cuatro personas que veinte. La música urbana se presta más y es más fácil mover cuatro personas que veinte. La música urbana se presta más y es más fácil mover cuatro personas que veinte. La música urbana se presta menos ebre cuatro personas que veinte. Pat COPいる всего H8HE SUBSA